Bienvenidos a mi canal de nuevo, soy el Camper y estamos aquí en el reto del suedo Y bueno, esta vez, bueno, a petición popular y gracias a Nathan, pues mira, aquí viene, aquí viene el señor Nathan Barre el capitán, estaba nervioso Volvemos a vernos, Camper Eh, sí, otra vez, pero esta vez no eres el juez, eh Esta puta vez no eres el juez, esta vez te los vas a comer ¿Estás nervioso? Sí, la verdad es que sí, estoy muy nervioso, no había hecho esto en la vida Una cosa es verlo desde ahí Bueno, una vez lo intentaste, en el primer vídeo lo intentaste y me hiciste casi me abres la cabeza Es una exageración Como una regla Bueno, normas, las de siempre Ocho huevos cocidos, vale Bueno, y cuatro crudos Quien se coma dos huevos crudos, pierde Así que, empiezan las nenas Empiezo yo, ¿no? Claro Tú estás listo para perder, ¿no? Te lo digo ya No, estoy listo para ganar, que como tiene que ser Ya, claro Primer huevo, señoras y señores Me dio el primer huevete para el señor Nathan Walton Esto es más o menos fuerte, ¿no? Que... No, más o menos no, te tienes que dar muy fuerte No, 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 cuando veas sangre, entonces lo has hecho Ah, vale, bien Tienes que sangrar Es la última vez que pongo un tuit en mi puto turno Ooooooooh Ay, que está cocidito Que hijo del puto Y todo lleno de agua Normal No, a la basura La puta basura ¿Has apionado? Sí Ha sonado al suelo, eh Tío, está todo mojado en el puto... ¿Qué haces? ¿Se te toca a ti? Ya, por eso Ah, vale No, pero muéstralo Joder, no lo coge Tú verás Este tiene una pluma aquí Tiene una plumit... Voy a coger el de la plumitita, va Claro, como tienes tanta pluma Claro Y tú la pierdes Y aquí estaba, eh Bueno, señores Tú vas a perder esta vez Va por vos Tienes que perder una ¿Sabes cómo vas a comer, no? El huevo ¡Uuuu! ¡A coño! Si miras, yo me he quedado un pelo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au! El pelillo Bueno, señores Otro crudo Esto me da más miedo Señor Nathan Wolf Es que tiene un huevete ¿Puedo acabar ya? ¿Te imagino lo estampas todos? ¡El tupe! ¡El tupe! ¡Uuuu! 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 Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, señores Esto de momento está... El ambiente está calentito ¡Uuuu! Está caliente, caliente Vamos ¡Valiente! Cállate, valiente, hijo de la gran fruta Este huevete Tiene pinta, ese tiene una pinta Tiene una pinta Sí, sí, dámelo, dámelo Es tonto Lámelo, lámelo ¿Sí? Sí, sí, dale, dale Con la frente, ¿no? ¡Hombre, no! Con la barbilla ¡Oh! Bien, bien Otro que está comiendo bien Uy, joder, la cárcel Lo he reventado Es que tienes que perder Tienes que perder Tienes que perder Va, coge ya, deja de decidir Cuidadín con el micrófonín No vaya a ser que lo vaya a empapar Porque estaba muy cerca No lo muevas Norma, número principal No, 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 o sea, no tiene ni número Es número principal No lo muevas ¿Número principal? Sí, es número principal Joder, mi color favorito es el sitio ¡Oh! Sí, que no te lo espera Hijo de fruta IndaFace ¡Uuuu! IndaFace Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huevos O sea que hay 4 aún Siete huevos Tenemos tres oportunidades de comernos ¡Wow! Los porcentajes son altos ¿A que nos quedamos hablando? ¿Nos quedamos a desempate? Ojalá, tío ¡Me encantan estos jueves, tío! Estoy nervioso, eh, mira ¡Sí! Estoy totalmente nervioso ¡Vamos! ¡Valiente! Vamos a coger... Este huevete ¿La borbilla otra vez? La cabeza ¿Cabeza? Cabeza Cabecita Ya vamos Dale Ya Lo estás notando Lo estás viendo I feelin' it No tengo huevos Tengo uno en la mano Pero no tengo huevos Quiero cuanto más Dale ¡Dale! ¡Ay, tío! Joder Pero Seguro que no están todos Comidos, colega No, no, no Ya me he asegurado ¿Te imaginas Que te trono en el vídeo? ¡Xdij! ¡Xdij! ¡Y todos los estampos Metodos ¿Y esto que es?! ¡Xdij! ¡Xdij! ¡Quita! Señor Wake Nathan ¡Xdij! 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 Tengo el corazón Te va a flotar como el huevo Me va a pitar como una patata frita Te va a flotar como el huevo este en tu puta cabeza No puede ser verdad tio Que quedan 5 huevos y 4 son crudos Yeah baby Que hago Comerte un huevo Joder Ahora si que estoy nervioso chaval Es que Mirar señores Lo que queda Que hago yo contra esto Que hago contra esto Te noto en la respiración que estoy nerviosa Mucho tio ¿Cuál cojo? Venga va a coger este El huevo Es decisivo este en verdad Porque al final será empate Porque si esto quedan 4 son 2 para 2 Es que Bueno vamos a dejar de alargar esto Con 2 huevos Ya lo se pero con 2 Nos retampate Ya Puta asquerosidad Siiii De momento Bueno que asco No Ostia Ostia Esperate que voy a tocar decisivo Porque yo a lo mejor Si me estampo 1 Solo quedara una posibilidad de ganar No 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 Deja de jugar con los huevos Me va a meter en el ojo Si, se ha ido toda la prueba y lleva pa'alli Venga hombre, pierde ya Que no me quiero tapar ningún otro Pierde ya, será? Osea, que coño Bueno, ahí va señores Yo se de tu derrota ca** Que me invento en el ojo tío Tengo una ganada y un empate A ver como va esto Es una perdida, acabamos bien Venga Venga No voy a perder O si Voy a perder Dale ya Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Hala tío! Que cabrón Que potra Soy señores, si, crudo Ay no, coño Que cabrón Aaaaaaah Uuuu Dime ah huelen mi mano Que cago Te huele a huevo jajajaja Mira mi huevo Que cabrón Ya pierdo Nooo Tío Empate coño Dos crudos señores Quieres traspártelo Dos crudos Venga va Venga va Vamos a hacerlo así va Yo esto no puede ser verdad Me cago en... Mira como tengo las manos Pero si que has sido tu paqueto lo tapa tan fuerte Y la desmenuzado No que... Le he re y ahora tengo revuelto avísame bueno señor intenta esta vez no desmontar mi tingla ha sido de un puto placer bueno nathan nos perdido sí porque ahora me tocaba a mí no es muy fuerte no es muy fuerte que la última vez me hiciste daño 1,2,3 oye este no es suelo no puede ser soy el capitán no puedo perder me duele y 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 Podéis seguir subiendo este canal Y subiendo más vídeos Y bueno señores, un placer Y hasta el siguiente vídeo Nos vemos